Lente Regional, noticias y opinión. En la funeraria Jardines de Paz en la ciudad de Florencia que dejó seis personas heridas. El encargado de entregar las conclusiones de este encuentro de seguridad fue el coronel Javier Navarro Ortiz, comandante de la policía en el departamento. Se ha logrado determinar y esto gracias a un trabajo que ya se venía desarrollando con anterioridad. Una investigación bastante juiciosa por parte de la Policía Nacional, Ejército Nacional y Fiscalía General de la Nación. Producto de este trabajo articulado ya se han dado cuatro capturas. Estamos hablando de la banda delincuencial Los Chichelimpios que vienen generando algunas acciones de presión e intimidación derivadas de extorsión. Y mucha atención que las autoridades han establecido una millonaria recompensa para ofrecer a quien entregue información que permita esclarecer los móviles de este atentado y también capturar a los responsables. Por esta razón se está ofreciendo una recompensa de 20 millones de pesos a quien aporte información conducente e importante para el esclarecimiento de los responsables de haber colocado este artefacto explosivo improvisado y de manera especial sobre su cabecilla de esta banda delincuencial Los Chichelimpios a Osnar Orledi Méndez Galvis, conocido con el alias de Sabajón y también de Edwin. El comandante de la policía del Caquetá también entregó detalles de cómo fue realizado este atentado. Según el alto oficial, una persona fue la encargada de dejar el explosivo en la parte exterior de la funeraria. Se trató de un bolso el cual contenía un artefacto explosivo improvisado. Los técnicos antiexplosivos están evaluando el tipo de explosivo utilizado, lo cual esto llevará algunos días para no entrar en imprecisiones, igualmente sobre el sistema de activación. Este artefacto fue dejado por dos personas sobre las cuales se están trabajando los técnicos en los retratos hablados y aspiramos a que con el ofrecimiento de esta recompensa se aporte información para poderlos individualizar y asimismo judicializarlos. Las autoridades judiciales, luego del Consejo de Seguridad, han establecido tres hipótesis sobre las cuales se fundamenta la investigación que adelantan tanto la policía como el CTI de la Fiscalía. En la Fiscalía, junto con la Policía Judicial de la Policía Nacional, estamos manejando varias hipótesis que han llegado y que se han obtenido de acuerdo a los elementos de prueba. Como se mencionó anoche, una de ellas puede ser la extorsión, otra, una de las personas que iba podría haber sido trasladada a esa funeraria para ser velada. Estamos manejando también otra que tiene por seguridad de la misma investigación, que no se podría revelar. Son las tres que se manejan, sin embargo, pues estamos en la obligación de direccionarla para poder establecer cuál fue la motivación que se tuvo realmente para generar este hecho lamentable. Tanto la Policía como la Fiscalía y el Ejército Nacional se comprometieron a redoblar los operativos en la ciudad de Florencia para evitar que se registren nuevas alteraciones de orden público. Además, le han pedido a la comunidad que entregue información para también evitar estos hechos violentos. Con la cámara de John Frey Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para la Lente Regional, Noticias y Opinión. Calma tu sed con la deliciosa y refrescante aloe vera chiflón, la nuestra. Disfrútala en sus deliciosos sabores a uva, liche, piña y ahora en su presentación, uva sin azúcar. Aloe vera chiflón de la que muchos están hablando a un precio más económico. Disfruta de la bebida que todos quieren probar. Aloe vera chiflón, la nuestra.